Desde el programa La Noche de las Cortes, todo nuestro apoyo hacia las mujeres. En este día tan especial. Hoy, día 8 de marzo. Que un día a la mujer, a toda mujer. Deseamos a todas las mujeres un feliz día y que tenemos que luchar por nuestros derechos y nuestras igualdades. Feliz Día de la Mujer, todo mi apoyo. A todas las mujeres que luchan, no solo hoy, sino cada día, por sus derechos y libertades. Sin vosotras no somos nada. La igualdad entre hombres y mujeres. Aunque no solo por este día, porque tienen que ser los 375 desde el año. Todo nuestro apoyo en este día. Día la Mujer y la Cush. Porque sois importantes, por la igualdad. Que aún hay mucho camino por recorrer. Porque la mejor manera de cambiar la sociedad es canalizar el poder de la mujer en todos los ámbitos de la vida. La lucha es continuar. No el maltrato. Siempre a vuestro lado.